Muchísimas gracias por continuar con nosotros en la revista más alegre de la mañana, eso la soy. Ustedes se preguntarán por dónde anda la Frida, pues estoy en Evie Kids. ¿Se acuerdan que estábamos hablando hace algunos días acerca de Evie Boutique? Pues la Evie Boutique también tiene parte para los niños y me acompaña Ivania Torres, quien es propietaria. Hola Frida, ¿qué tal? ¿Cómo está? En este momento vamos a hablar acerca de las tendencias para los niños en esta época también navideña. Así es, me encanta el espacio como lo tienen, más adelante ustedes van a poderlo ver en Recursos, porque es un lugar específicamente hecho para los reyes del hogar. Así es, los niños y bueno, en esta ocasión vamos a presentarles algunos outfits para los niños, que bueno, a mí en especial cuando viene esta época de Navidad, me gusta hacer conjunto con mis hijas. O sea, más o menos que vayamos acorde por la foto familiar, ya sabes, que salga linda y que todos vayamos acorde. Bueno, ahorita les vamos a presentar este lindo vestido rojo, que lo puede ocupar para la cena navideña o igual lo puede ocupar para una comunión o para un evento especial en esta época. Ahora, ¿de este vestido tienes de todas las tallas o una talla específica? Este vestido tenemos de talla 10 a la 14. Perfecto, por ejemplo, si yo tal vez tengo una niña más pequeñita, también hay opciones. Hay opciones también, no este mismo diseño, pero sí tenemos diferentes estilos en color rojo. Perfecto, tenemos los famosos cuadros que no pueden faltar nunca en ninguna fiesta. No pueden faltar los cuadros definitivamente para la Navidad y este es específicamente bien navideño porque tiene los tonos azul, la combinación azul con verde y que es muy típico para la Navidad. Así es, ¿y tenemos para los niños varones? También tenemos para los niños, en este caso damos esta propuesta de pantaloncito rojo con camisa de cuadro que es lo clásico para esta época navideña. Así es, yo por aquí un vestido que me encantó, si yo tuviera niñas que espero algún día poder tenerlas, yo se lo compraría pero así como de entrada porque está sumamente lindo y el famoso rojo como siempre. Este vestido es muchísimo elegante y realmente lo puedo ocupar no solamente en Navidad sino en cualquier ocasión. Es muy lindo y se ven las niñas súper delicadas. Así es, así como tienen este vestido, tienen de todo aquí boutique. Sí me gustaría que nos hablaras Iván y acerca de eso, de toda la variedad que tienen de zapatos, de chones, de gorra, de bolsitos, de ya, pero todo lo que se puedan imaginar. Tenemos todo para los niños, tenemos pantaloncitos, tenemos jeans, tenemos vestidos, tenemos sandalias, tenemos regalos para piñatas, tenemos certificados de regalos, tenemos de las edades de 0 meses hasta 12 años para niños y para niñas. Igual tenemos envío a toda Nicaragua, solo pueden llamar al 2252-6253 o pedir sus fotos por WhatsApp y le hacemos envío a toda Nicaragua. Me encanta, igualmente para contactarse con ustedes en el tema de las redes sociales, siempre por ID Boutique. Por ID Boutique y también tenemos en Facebook, a través de Facebook nos pueden enviar inbox y podemos darle cualquier solicitud que tengan. Ahí tienen entonces la opción perfecta para vestir a nuestros niños en Navidad, porque uno siempre se preocupa por cómo nos vamos a ver nosotros, lo grande, pero los niños es importantísimo. Recuerden esas fotos históricas que quedan para toda la vida y que tenemos que estar luciendo espectacular. Así es y precisamente por eso nos venimos hasta ID Boutique en la parte de ID Boutique. Recuerden, ustedes pueden entrar a las redes sociales de ID Boutique y pueden encontrar todos los productos que ofrece también para los niños, los reyes del hogar. De esta manera nos despedimos y continuamos con la revista de Sol a Sol. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.